Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Oh no! ¡Esta es la maldición de MyTaking Ángela 2! ¡Estoy maldito! Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, es el lindo gatito y estamos aquí en la maldición de Ángela, en el juego maldito de MyTaking Ángela 2. ¡Ángela está demoniada! ¡Tengo miedo, tengo mucho miedo, tengo miedo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Soy los personajes de Freddy y sus amigos! ¡No! ¡Los tenebrosos, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo, chicos! ¡Tengo miedo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ha entrado MyTaking Ángela 2! ¡Este juego está totalmente demoniado! ¡Ángela! ¡¿Qué te pasa?! ¡Para de mover la cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, chicos! ¡El payaso no! ¡No! ¡El payaso no! ¡Es el Freddy! ¡El Freddy no! ¡Oh, no! ¡Es la maldición de Freddy y sus amigos! ¡Han contagiado a MyTaking Ángela 2! ¡Estoy maldita! ¡Estoy maldita! ¡Estoy maldita! ¡Estoy maldita! ¡Estoy maldita, chicos! ¡Ah, el que en su cabeza! ¡Tenemos que ayudar a Ángela! ¡Tenemos que sacarle esa maldición, chicos! ¡Tenemos que ir al baño primero! ¡Ángela se está quedando! ¡Se está haciendo de cuerpo, Ángela! ¡Tanto miedo que ha tenido! ¡No te preocupes, Ángela! ¡Tápate! ¡No te ve nadie! ¡Para quitarle la maldición a Ángela! ¡Tenemos que pasarle la pastilla de jabón de la voz! ¡Aquí tengo la pastilla de jabón de la voz! ¡Que nadie tiene que la pone! ¡Ahí está bien! ¡Qué bonito! ¡Fijaos! ¡Ángela está totalmente enjabonada! ¡Y ahora la estamos bañando! ¡La estamos bañando con burbujas de jabón, chicos! ¡De esa manera, Ángela! ¡Dejará de estar maldita! ¡Vamos, Ángela! ¡Vamos, Ángela! ¡Tenemos que bañar también! ¡Tenemos que limpiarle los dientes a Ángela! ¡Los tienes un asco! ¡Aquí tenemos diferentes cepillos de dientes para limpiar a Ángela! ¡Vamos a limpiarla! ¡Vamos a pasarle esta pastilla de jabón también, chicos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ha quedado los dientes perfectos, Ángela! ¡Ya estamos en el vestidor! ¡Vamos a vestir a Ángela! ¡Pero antes hay que cepillarle, chicos! ¡Los gatitos tienen mucho pelo! ¡Tenemos que peinarla! ¡Le peinamos la cola y la cabeza! ¡Muy bien, Ángela! ¡Y estamos en el espejo, chicos! ¡Aquí ya podemos cambiar lo que es el pelo! ¡Para dejarla chulísima, Ángela! ¡Así te ha quedado muy bien, Ángela! ¡Es importante que hayamos cambiado tu imagen! ¡Para decir que te hemos quitado la medición de Freddy! ¡Y el campeón también! ¡La vestimenta! ¡Le ponemos unos ojos! ¡A ver, vamos a ver qué le queda mejor! ¡Esto le queda bastante bien! ¡Y un parque! ¡Esa camiseta así de verano! ¡Vamos a ver qué más tenemos por aquí, chicos! ¡Los vaqueros! ¡Los vaqueros están bastante bien! ¡Me voy a quedar con esto! ¡Esta camiseta veranía que los maqueros! ¡Está chulísima, Ángela! ¡Luego también le podemos cambiar la piel! ¡Pero yo creo que esta está bastante bien! ¡El campeón blanco es el oficial de Ángela! ¡Vamos a cepillarla bien, chicos! ¡Vamos a quitarle todos los pelos! ¡Y ahora, chicos, tenemos que ir a comer! ¡Ángela tiene mucha hambre! ¡Podemos comprar unas galletitas, ¿os gusta? Y luego, chicos, podéis ver que tenemos curasales, tenemos cebollas y tenemos también las pociones mágicas, pero aún no tenemos tanto dinero como para comprar estas cosas! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo diamantes! ¡Vamos a comprar unas puertas galletitas, que eso sí tengo dinero aún! ¡Y vamos a darle de comer a Ángela! ¡Y vamos a darle de comer a Ángela! ¡Tenemos que darle de comer bien, chicos! ¡Ya viste cómo estaba totalmente endemoniada! ¡Le hemos quitado el demonio de Freddy! ¡Qué buenas están esas galletas con poquitas de chocolate! ¡Vaya! ¡Para! 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 ¡He matado tres gemas! ¡Sí! ¡Podemos comprar cosas, chicos! ¡Voy a comprar un limón! ¡El limón es ácido, chicos! ¡Y eso le sentará muy bien a Ángela! ¡Y ahora qué os parece si hacemos unos bailes! ¡Vamos, Ángela, muévete! ¡En este nuevo juego podemos hacer bailes increíbles, chicos! ¡Fijaos qué bien se mueve Ángela! ¡Ah! ¡Tenemos que seguir las telas, chicos! ¡Vamos, Ángela, muévete! ¡Gira! ¡Bueno! ¡Eso ha estado genial, Ángela! ¡Se está sacando la cámara! ¡Abajo, Ángela, bien! ¡Ese paso de baile me ha gustado mucho! ¡Vamos a la media vuelta! ¡Y acabamos, Ángela! ¡Acabamos! ¡Es exacto! ¡Y acabamos! ¡Genial, Ángela! ¡Eres todo un artista! ¡Quizaos! ¡Hemos unido en el baile! ¡Hemos alcanzado en niveles de baile! ¡Y con esto nos han dado los viajes! ¡Vaya! ¡También un nuevo vestido! ¡Este juego me está encantando! ¡A ver, chicos! ¡Tenemos este nuevo vestido! ¡Que la verdad es que le queda estupendo, Ángela! ¡Me gusta mucho! ¡Guau! ¡Vamos a pasar el cepillo, chicos! ¡Tenemos que limpiar el vestido! ¡Y ahora vamos a poder... a ver si podemos hacer unos viajes! ¡No! ¡Primero tenemos que cocinar, chicos! ¡Tenemos que hacer la cocina! ¡Tenemos que hacer magdalenas para Tom! ¡Vamos a hacer la mezcla, chicos! ¡Y vamos a poner una magdalena en el ojo! ¡Vamos a probar qué tal nos quedan! ¡Luego ya, de su actividad, Ángela hará más magdalenas para Tom! ¡Guau! ¡Esa magdalena ha subido mucho! ¡Le vamos a poner el merengue por encima! ¡Y ahora la podemos pintar, chicos! ¡Yo la voy a pintar de amarillo! ¡Vamos a pintarle con color alto amarillo! ¡Esto se come, chicos! ¡No os preocupéis! ¡Se come todo! ¡Y ahora le voy a poner aquí unos ositos! ¡Le ponemos cuatro ositos, chicos! ¡Y qué os parece! ¡Ha quedado un Muffy guapísimo y gigante! ¡Vaya! ¡Parece que es un minijuego! ¡Es Squeak! ¡Tiene que saltar encima de las mosquillas! ¡Vamos, Squeak, salta! ¡Abajo! ¡Baja, Squeak, baja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Le hemos enganchado la combinación! ¡Cuidado! ¡Hay una piruleta! ¡Baja, Squeak, baja! ¡Tenemos que saltar encima de lo blanco! ¡Pero no os pase, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Squeak, tu puedes! ¡Tenlo blanco! ¡Bien! ¡Esa ha sido una mala combinación! ¡Sigue así, sigue así! ¡Cuidado con la piruleta! ¡Bien! ¡Tenemos que llevar abajo de todo, chicos! ¡Vamos a conseguir un desastre de juego! ¡Sigue así, sigue así, Squeak! ¡Bien! ¡Estamos cerca, chicos! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Squeak va a ganar! ¡Y ahí estaba! ¡Hemos rescatado a Patricio! ¡Vaya! ¡Parece que Ángela está muy cansada después de jugar este minijuego, chicos! ¡Y tiene que descansar! ¡Esperemos que descanse bien y no tenga pesadillas con Freddy y sus amigos! ¡Espero que os haya gustado la maldición de Ángela! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplay, en nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 suscríbete!